En la playa. Imagen guiada. En un momento vamos a practicar relajar nuestras mentes. Es útil dejar de pensar en las cosas estresantes que pueda estar teniendo al relajar sus pensamientos. La idea detrás del uso de imágenes para reducir el estrés es que puede usar su imaginación para disfrutar de una situación que es muy relajante. Cuanto más vivamente imagine la situación, más relajante será la experiencia. Por lo tanto, concéntrese en visualizar una escena agradable, una que le resulte relajante y se sienta en paz. Imagínese un lugar que considere seguro y lleno de paz. Puede usar todos sus sentidos para imaginarlo. Por ejemplo, al imaginar estar en la playa, puede pensar en los sonidos de las aves, el olor del aire, el sabor del agua salada y el calor del sol. Póngase en una posición cómoda. Ponga sus pies en el piso sin cruzar sus piernas y manos. Si es cómodo para usted, cierre los ojos si lo desea. Al cerrar los ojos tendrá menos distracciones. Y si gusta mantener los ojos abiertos, fije su mirada hacia abajo o en un objeto para mantener el enfoque. Ahora, le invito a hacer un pequeño viaje, un recorrido. Observe su respiración. Inhala profundamente y detenga el aire por cuatro segundos. Ahora, inhala profundamente y detenga el aire por cuatro segundos. 1 2 3 Está en una casita en la playa. 3 Abre la puerta de la terraza y antes de que pueda salir, el sol lo saluda cálidamente. 4 Mira lo azul que está el cielo. 5 Solo hay unas pocas nubes. 6 Huele el aire salado. 6 Siente la brisa que pasa suavemente sobre la piel de sus brazos. 7 Siente la arena cálida entre los dedos de sus manos. 7 Los dedos de sus pies. 8 Escucha las olas y el sonido de las gaviotas. 8 Ve las olas rodando lentamente en la orilla. 9 Poco a poco va caminando. 9 Y camina más cerca del mar y extiende su toalla. 10 10 Se sienta y observa el relajante ritmo del mar. 11 Las olas dentro y fuera. 11 Las olas dentro y fuera. 11 Se acuesta en su toalla roja en la playa vacía. 11 Siente el sol en su cara. 12 En sus hombros. 13 En su estómago. 14 En sus brazos. 14 En sus piernas. 15 En sus pies. 15 En sus pies. 16 En sus pies. Todo su cuerpo se vuelve uno con el sol, las olas y el cielo. 16 16 Mira las gaviotas volar sin esfuerzo cabeceando la brisa. 16 Mira como las gaviotas se deslizan y se balancean con gracia. 17 Siente la brisa soplar suavemente, refrescándolo y limpiándolo. 17 Siente que su respiración se vuelve profunda y lenta. 17 Siente los latidos de su corazón con un ritmo regular y fuerte. 18 Descansa un poco más acostado en la toalla roja. Lentamente se sienta. 19 Al estar sentado, observa a su alrededor. 20 Mira las gaviotas balanceándose en el aire. 20 Observa las olas del mar, dentro y fuera. 21 Se siente tan relajado. 22 22 Se levanta y camina lentamente de regreso a la casa de la playa. 22 Ya casi está en el primer escalón. 23 Sube el primer escalón. 23 Sube el primer escalón. 24 El segundo escalón. 24 Y voltea hacia atrás para mirar el mar. 25 25 Sintiéndose tan renovado. 25 Con mucha paz y alegría. 26 Abre después la puerta de la casita en la playa y entra. 26 27 Ahora se siente renovado y muy relajado. 27 Siga respirando profundamente. 28 Y poco a poco ponga atención. 28 Que relajado se sienten sus pies, sus piernas, su estómago, su espalda, sus hombros, 28 Y su cara. 29 Todo su cuerpo está relajado. 30 Y cuando esté listo, abra sus ojos. En la playa. Imagen guiada. Adoptación de Focus Resilience Curriculum for Parents por Norma Ramírez. 30 30 32 35 35 33 35 35 Gracias.